Vamos a hablar de Medina del Campo, de la Mancomunidad Tierras de Medina y por supuesto de los pueblos que forman esa Mancomunidad. Se pueden imaginar que con este cóctel lo que vamos a contar a continuación es de interés para todos ustedes. Y que es mejor que el técnico, que la gente local de desarrollo y empleo de la Mancomunidad para que nos cuente precisamente cómo está este tema. Y es nosotros que Fernando Vidal. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, se cumple un año desde que estábamos todos en la localidad de Nava del Rey para presenciar la inauguración del servicio de recogida de residuos sólidos, ¿verdad? Sí, en estas fechas fue cuando se inauguró todo lo que era el nuevo servicio de la Mancomunidad de recogida de residuos sólidos urbanos. La verdad es que era empezar el año con una iniciativa para nosotros la más importante porque evidentemente el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad es el principal, es el primero que se realizó, es el que dio pie a la creación de esta Mancomunidad de tierras de Medina en la que se fueron juntando poquito a poco 31 municipios para hacer y para dar ese servicio de recogida de residuos. Y la verdad es que el año anterior estuvimos trabajando en el pliego de condiciones, ahí el secretario Ángel Lorenzo fue un balbarte principal para desarrollar ese pliego de condiciones y la verdad es que, bueno, pues se pudo sacar adelante, bueno, pues con diferentes empresas que se presentaron a ese concurso y de ahí, bueno, pues salió Ferrovial que es la que presta el servicio actualmente y durante este tiempo, bueno, pues hemos visto, bueno, una mejora bastante considerable en el tema de la recogida de residuos. Evidentemente, Javier, pues presentar un nuevo servicio con nuevos camiones, con nuevos contenedores, con un sistema nuevo de recogida de residuos que era lo último de lo último en toda la comarca, pues yo creo que era beneficioso para todos, para los ayuntamientos, para los habitantes y para todas las empresas que, bueno, pues que trabajan aquí en tierras de Medina, porque era lo último, el último sistema, el camión es, bueno, pues recién sacado y entonces, bueno, pues hemos innovado, hemos creado una nueva forma de recogida de residuos, las demás mancomunidades de la provincia se están fijando en nosotros en la forma de recoger y porque ellos, bueno, pues todavía tienen el anterior sistema entonces, bueno, pues yo creo que estamos bastante contentos de cómo ha ido todo este tiempo y ya, bueno, pues el presidente usará una valoración más exhaustiva de todo ello pero la verdad es que estamos muy contentos porque el nuevo sistema ha funcionado bien al principio hubo algún pequeño cosilla y tal, pero bueno, ajustamos los contenedores, ajustamos los camiones y, bueno, pues los trabajadores, bueno, pues hacen un mejor servicio hacen, yo creo que es muy importante que ellos también estén mucho mejor y la verdad es que estamos todos contentos, los alcaldes, los concejales y antes igual que había alguna pequeña queja de que algún contenedor estaba en pequeño mal estado algún desperfecto y tal, pues hace más de un año que eso ya no lo tenemos con lo cual, bueno, pues es mucho mejor todo ¿Por cuántos años se ha firmado el contrato con Ferrovial? Bueno, pues eran, fueron ocho años, empleable a dos más porque son así este tipo de contratos, eso lo podría explicar mucho mejor el secretario pero este tipo de contratos se hacen de esa manera evidentemente porque la amortización de los bienes y de los equipos es bastante considerable no estamos hablando, por ejemplo, de bienes o equipos de bajo coste los camiones cuestan, han sido dos camiones además luego han sido cientos de contenedores 625 contenedores que se han instalado en todos los municipios de la comarca con lo cual, bueno, pues todo ese equipamiento evidentemente supone una amortización Sí, vamos a hablar un poco de lo que es el servicio de recogida los camiones van a los pueblos Una vez que el camión está ya completo, está lleno, ¿dónde va ese camión? Pues sí, Javier, como tú bien comentas es un servicio que se hace a diario a diario, bueno, pues se recogen los pueblos de la comarca se han establecido cuatro rutas por cercanía de los pueblos y también pues porque sabemos que entre las rutas se van llenando los camiones y tal entonces lo que se hace es lo siguiente como tú bien decías pues el camión sale de la planta de transferencia de la mancomunidad todas las mañanas y hace una serie de municipios pues por rutas, evidentemente para agilizar y para dar un mejor servicio y evitar costes innecesarios evidentemente, pues se va de municipio en municipio pues por cercanía y proximidad entonces se van recogiendo los contenedores que ya previamente se habían hablado con los ayuntamientos que al fin y al cabo son los que mejor conocen las situaciones, los puntos de recogida y tal y entonces, bueno, pues se va pasando por punto de recogida de punto de recogida por punto, ¿no? y entonces una vez que se acaba de hacer ese municipio bueno, pues se pasa al siguiente municipio al siguiente municipio, al siguiente municipio y así hasta que se acaba la ruta entonces cuando ya acaban la ruta el conductor viene con el camión prácticamente lleno y lo deposita en la planta de transferencia lo echa a través de unas tolvas a lo que son unas cajas de transferencia y desde las cajas de transferencia nosotros hacemos un viaje a la planta de tratamiento de residuos de Valladolid que está en Santoveña entonces ahí los residuos que los habitantes de la comarca depositan en los camiones son allí procesados y allí lo que se hace es una separación porque muchas veces, pues claro, la gente igual no hace bien lo del tema del reciclaje sino que en la misma bolsa de basura te echa también cartón te echa vidrio te echa envases con lo cual, en esas líneas de distribución de esa planta de tratamiento lo que se hace es una separación manual o sea, se va separando manualmente con operarios de allí de la planta donde van separando pues el papel, el cartón, el vidrio de lo que es el residuo orgánico normal o sea, que se hace a mano, ¿no? y separando pues prácticamente esos residuos luego hay una segunda parte recogida de enseres esta recogida, ¿qué significa? ¿qué es lo que ustedes quieren anunciar con esta recogida? pues sí, la verdad es que es una de las cosas que más miles de kilos y toneladas producimos a lo largo de todos los meses y a lo largo de todo el año es increíble la cantidad de muebles de colchones de frigoríficos de todo tipo de electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa y que lo que hacemos es una vez que ya no tienen un uso o se estropean o tal bueno, pues llevarlo al punto limpio entonces hace ya desde hace ya unos años en los ayuntamientos se han establecido puntos limpios o puntos de recogida donde no hay punto limpio y allí, bueno pues se depositan esos enseres por parte de la ciudadanía se establecen unas fechas para depositar esos enseres para que no estén ahí innecesariamente tiempo y entonces bueno los operarios de ferrovial lo que hacen es en esas fechas pasan municipio por municipio y van recogiendo bueno, pues esos colchones esos frigoríficos esos muebles que ya se han roto o esas sillas que se rompió la pata o algo así ¿por qué? porque eso anteriormente pues muchas veces íbamos por los pinares o íbamos por el campo o íbamos por las cunetas y pues te encontrabas pues esas cosas que la gente no sabía muy bien dónde tirar y lo tiraba en cualquier lado entonces para evitar ese mal uso esa mal gestión de los residuos pues se centraliza en los municipios nosotros lo cogemos hacemos el acopio en los municipios y lo llevamos a la planta de transferencia y luego a partir de la planta de transferencia pues lo que hacemos es con gestores autorizados por la Junta de Castilla y León hacemos lo que es el reciclaje de ello por ejemplo la madera bueno pues va pues para gente para empresas que reciclan madera el plástico pues para empresas que reciclan plástico o incluso bueno pues el tema de los electrodomésticos hay una una entidad social que trabaja en la provincia de Palencia que lo que hace es recoger esos electrodomésticos y los elementos servibles bueno pues luego les dan otro uso y tal con lo cual bueno pues hacemos que esos elementos que ya igual habrían perdido su vida útil entren de nuevo prácticamente en la cadena de consumo y si por ejemplo anteriormente pues eran parte de una mesa igual luego son parte de otro mueble porque evidentemente pues todo este tipo de materiales a día de hoy se reciclan eso que quiere decir que promovemos lo que es una economía circular o sea que no produzcamos bienes que luego tiremos y que luego podamos producirles aquí en Medina también se encarga ferrovial de la recogida de los residuos de Medina no la recogida de los residuos de Medina la hace otra empresa que contrató con el ayuntamiento de Medina muy cerca también del contrato de la mancomunidad porque prácticamente evidentemente Medina estaba en este mismo contrato hasta hace unos meses Sí, porque yo recuerdo que voy a hablar con usted que recogían la mancomunidad lo que era el servicio de recogida pues esos enseres que eran en las calles Exactamente Sí, se recogían bueno pues los enseres además aquí en Medina no es como por ejemplo en el resto de municipios que establecemos un punto aquí en Medina lo que se recogía era contenedor por contenedor o sea donde había un contenedor de residuos ahí era donde la gente bueno pues los iba depositando la noche del miércoles a jueves y tal y entonces la gente bueno pues se iba recogiendo contenedor por contenedor de enseres que eso sigue igual aquí en Medina eso todo sigue igual lo que pasa es que ya no se hace desde directamente desde la mancomunidad sino que se hace a través de la empresa que ha contratado con el ayuntamiento de Medina del campo Pues lo acaban de escuchar ustedes si viven en cualquiera de los pueblos que forman parte de la mancomunidad de terras de Medina tienen un día a la semana para sacar sus enseres para que vaya el servicio de recogida y se lo lleven para que no esté precisamente hombre si la recogida es un miércoles en un pueblo no saquen el jueves el sofá porque va a estar toda la semana desde luego sí como eso se ha comunicado a los ayuntamientos Javier se les ha se les ha pasado esa información en carteles informativos para cada uno de los municipios bueno pues ahí los ciudadanos pueden ver y si no pues en redes sociales o si no en la página web de la mancomunidad pueden ver cuando van allí bueno pues a recoger los enseres pero como tú bien decías quitamos un problema que teníamos ahí porque evidentemente cuando la gente no tenía donde depositarlo o no sabía muy bien cómo bueno pues era un problema el ir al campo ir al pinar por ejemplo los fines de semana que somos tan dados a ello y pasear por la naturaleza y tener ahí pues un colchón tirado es que eso no no es bueno yo llevo años yo llevo años que llevo viendo un sofá en un pinar en un pinar años no meses años siempre que paso por esa carretera siempre está a la entrada del pinar el sofá cada vez más deteriorado como es lógico porque pasan los años pasa el tiempo pero ahí no recoge nadie el sofá claro nosotros igual algunas veces un matiz solamente Fernando no forma parte de nuestra mancomunidad o sea que no es es simplemente que me llama la atención que veo siempre en ese pinar cuando paso por la carretera el sofá por motivo profesional ya te iba a preguntar donde estaba para intentar quitarlo esta semana pero bueno la verdad es que sí que intentamos dar un servicio a los ciudadanos quitar ese tipo de problemas y además facilitar que esas cosas puedan volver a participar dentro de lo que es la cadena de consumo y no tener que producir y producir y producir sino intentar reciclar y que ese tipo de reciclaje sirva para hacer productos más económicos y más baratos bueno pues hoy es miércoles de ceniza hoy comienza la cuaresma y justamente en 40 días debería dar comienzo la semana santa todos los años llegada esa fecha la mancomunidad organiza un concurso de dibujo para todos los alumnos de la mancomunidad sobre su semana santa este año me imagino que el concurso pues no se va a llevar a efecto pues mira es una pena porque era una de las actividades anuales más bonitas que hacíamos porque todo lo que se hace con niños bueno pues oye pues gratifica es bonito y oye tiene su recompensa sobre todo el día que hacer la entrega de premios del concurso y ves bueno pues a los niños tan contentos tan emocionados con las familias los padres los abuelos los hermanos y la verdad es que es algo muy bonito porque ellos además pues nos ofrecen ese punto de vista de lo que es bueno pues nuestra semana santa de estas tierras que es muy variada muy completa y muy importante Medina del Campo tiene la semana santa que tiene de interés turístico internacional y luego el resto de semanas santas de aquí de los pueblos pues son muy bonitas son muy vistas pues por todos los ciudadanos y muy participativas porque hay evidentemente bueno pues hay muchísimos cofrades cofradías y es algo que nosotros llevamos en la sangre hay tallas que son impresionantes hay tallas en nava preciosas en brahojos mismamente hay una talla de verdad que es una preciosidad si hay por ejemplo pues como tú bien comentas ese cristo de Gregorio Fernández uno de los mayores imagineros de la semana santa de la de ese siglo XVI que es un cristo espectacular que solo le falta que te hable ya vamos o sea es que hay tallas que tenemos aquí impresionantes no quiero comentar ninguna así en concreto pero pero la verdad que tenemos en todas las semanas santas en nava del rey en alaerjos en rueda en todos los sitios tenemos una serie de tallas impresionantes que son pues muy sentidas por la población porque al fin y al cabo forman parte de ello y luego donde no hay tallas a lo mejor tan relevantes tienen actividades como es por ejemplo Fresno el Viejo con ese viacrucis que tienen ellos juvenil que también me imagino que los propios niños de la localidad le gustará a lo mejor dibujar si desde luego Fresno el Viejo bueno pues es otro de los municipios que más sentimiento tienen de Fresno los propios habitantes o sea todas las actividades que se hacen en Fresno todas las iniciativas y tal son muy participativas la verdad es que es un pueblo pues que se vuelca con las cosas que tiene ese sentimiento evidentemente lo demuestran en la semana santa con ese viacrucis que ya lleva veintitantos años haciéndolo los jóvenes de Fresno de allí del municipio que empezaron pues muy jóvenes y hoy ya van siendo más mayores y evidentemente llevan todos los años esa ilusión a las calles de Fresno y va muchísima gente de toda Medina y de toda la comarca de aquí porque es algo muy bonito de ver esa pasión viviente que año a año ha ido mejorando que año a año han ido puliendo bueno pues todas todas las cosas y es algo digno de ver porque es una representación bíblica en la calle y que te va llevando por las calles de Fresno que tienen otra de las joyas que tenemos en la comarca como es la iglesia de San Juan allí en Fresno el Viejo que es una de las joyas que tenemos en la comarca y que muchas veces por tenerlo igual ahí tan cerca no lo conocemos pero es una iglesia impresionante del siglo XIII que bueno pues tiene una serie de pinturas y unos frescos que se descubrieron hace unos años que son de una calidad excelente pues ven ustedes como conoce nuestro amigo Fernando Vidal toda nuestra zona sus iglesias sus monumentos sus tallas eso es porque uno está siendo constante en el día a día estás prácticamente todos los días pateándote todos nuestros pueblos así que tienes unos conocimientos de ellos pues tanto como los vecinos como el propio alcalde no desde luego no ahí sí que es verdad que los alcaldes y los concejales y los habitantes de los pueblos cuando vas es un porque ellos cuando vamos y tal como saben que a mí por ejemplo todo este tipo de cosas me gustan te cuentan anécdotas te cuentan vivencias te cuentan cosas y eso es enriquecedor eso es algo muy bonito porque tienen una seguridad popular todos los habitantes de los pueblos los alcaldes los concejales que te cuentan lo que pasó lo que vivieron anécdotas curiosidades todo ese tipo de cosas que eso es tan bonito que eso te llena uno desde otro municipio puede ver las tallas o como está construido un edificio o como está hecho o la importancia eso sí lo puedes ver pero ese tipo de cosas que se llevan en el corazón eso te lo dan ellos y te lo dicen ellos tú puedes enriquecerte es verdad que es muy bonito todo lo que tenemos y amarlo porque al fin y al cabo es parte nuestra y parte de nuestro territorio pues no sé si coincidiendo con el final de la Semana Santa también todos los años allá por el mes no sé si es abril o mayo tienen lugar las jornadas del lechazo ¿qué fecha suele ser habitualmente Fernando? sí pues suele coincidir que es un poquito un poquito antes de la Semana Santa ¿antes? sí un poquito antes unos días antes por el hecho de que es un tiempo ahí un poco que está después de las navidades y justo antes de lo que es la Semana Santa dos de y bueno y después de carnaval dos de los eventos más importantes en nuestra tierra y en ese impas que es un momento ahí un poco flojillo para el tema de la hostelería bueno pues nosotros hacemos esas jornadas gastronómicas del lechazo de la tierra de Medina que este año ya bueno pues irían por el año 14 y que se han tenido que suspender pues por todo lo que está pasando evidentemente ni es el momento ni sería la forma de intentar sacar una iniciativa que por otra parte bueno pues yo creo que hay que hacerlo de una forma libre y ahora mismo no tenemos esa libertad y además que lo principal hoy en día es la salud el tener bueno pues esa seguridad de que los ciudadanos no van a infectarse y van a seguir bueno pues unas normas que nosotros debemos de seguir desde las instituciones con lo cual bueno pues se ha decidido bueno pues dejarlo para años venideros y esto pues será otra de las cosas que dejaremos ahí en el tintero desgraciadamente este año pues va a ser por segundo año consecutivo otro de los temas que me gusta hablar con Fernando Vidal es el tema de la despoblación porque creo que se está haciendo un estudio ¿no? de cómo está la despoblación en los treinta y tantos municipios treinta y tres municipios creo de nuestra mancomunidad ¿verdad? pues mira Javier sí todos los años por esta fecha vemos un poco pues cómo ha ido el tema de la despoblación y hemos de decir que se han perdido doscientos cincuenta y un habitantes si no me equivoco aquí en la comarca de tierras de Medina respecto al año anterior entonces vemos que vamos perdiendo población sí que es verdad que ha habido años peores ha habido años que hemos perdido bastante población veremos a ver cómo resulta este año dos mil dos mil veinte porque evidentemente las fechas que tenemos son del año anterior entonces este dos mil veinte con el tema de la pandemia y este dos mil veintiuno veremos dentro de un año pues cómo ha resultado si ha tenido una incidencia importante el tema de la pandemia en lo que es la demografía de nuestros pueblos pero sí que es verdad que estamos viendo de hacer porque ahora mismo estamos haciendo mucho trabajo gris con otros técnicos con otros bueno pues con los ayuntamientos con técnicos con otras entidades estamos trabajando de forma gris pues para ver todo este tipo de iniciativas y te puedo decir que estamos trabajando sobre un tema de la despoblación que ya os contaremos más adelante pero que yo creo que puede ayudar a los habitantes de aquí y que podemos dar una herramienta a los habitantes de aquí y a gente que quisiera venir a vivir a nuestra comarca para facilitar muchas cosas que ya te digo Javier que os vamos a ir comentando estamos ahora mismo en el proceso ese de 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 ilvanar todos los hilos y cuando ya lo tengamos todo ilvanado va a ser algo que vamos a hacer con muchas instituciones con muchas entidades y que vamos a trabajar con todos los ayuntamientos de la comarca con lo cual pues yo creo que podemos dar una herramienta a los ciudadanos y a la gente que quiera venir aquí interesante pues para para el tema de intentar frenar un poquito el tema de la despoblación que es un problema importante este mediodía está habiendo unas noticias unos informativos de televisión y había una noticia que me ha llamado bastante la atención y era precisamente que va a haber unas ayudas para algunos pueblos pequeños para la gente que se vaya a vivir y para las empresas es decir van a pagar menos impuestos los vecinos que se vayan a vivir a las zonas prácticamente con esa ausencia de población y a las empresas van a tener como beneficio pagar menos impuestos si hay algunas subvenciones de la Junta de Castellaria y otras subvenciones también pues del Ministerio y también pues evidentemente la Diputación Provincial de Valladolid que son los que tienen esos presupuestos y pueden hacerlo para este tipo de temas que tú comentas Javier y la verdad es que son muy interesantes porque permiten a gente que igual vive en la ciudad con una forma un poco de vida pues bastante vamos a decir ahogada en un tema económico en un tema profesional que pueden venir a los pueblos a vivir yo creo que de una manera un poco más desahogada hoy por ejemplo como tú decías en el informativo pues yo veía una noticia también bastante bonita de una familia que se trasladaba de la gran ciudad a un municipio pequeño de nuestra comunidad autónoma y que venía pues con los hijos a vivir allí y ellos pues ya notaban que en un pueblo se vive bastante mejor en un pueblo si tienes una calidad de vida bastante más importante que la que se puede dar en muchas de las ciudades de España las viviendas son más grandes más tienen más espacios sobre todo para los niños estás muy cerca de lo que es el campo puedes salir a pasear tranquilamente los horarios son más libres entonces bueno yo creo que como vivir en un pueblo no se vive en ningún sitio lo que pasa es que muchas veces la gente de la ciudad no lo conoce pero sí que es verdad que hay instituciones como tú bien decías para ayudar a todo esto y de hecho fíjate hace pocos días hablábamos con Moisés Santana que es el presidente de la Mancomunia de Tierra de Medina que es alcalde de Castrajón de Trabancos y nos comentaba pues eso que estaban viniendo familias que vivían en la ciudad y que iban a que venían al pueblo con niños y que posiblemente se podría intentar reabrir por ejemplo esa escuela de Castrajón de Trabancos y así puede pasar en algunos otros pueblos que con una serie de niños se puedan volver a abrir esas escuelas que tanta vida daban pues a todos nuestros municipios la verdad es que bueno pues Dios quiera que no pero si hay un confinamiento total otra vez de verdad como en el pueblo no se está en ningún sitio si lo comparas con las capitales Fernando la gente de la capital en cuanto ha podido ha estado buscando unas casas para ir a los pueblos porque ha sido tremendo los meses que han pasado para finalizar vamos a hablar de algo que siempre me gusta comentar contigo y son las ofertas de empleo que nos facilitáis desde la Man Comunidad Tierras de Medina pues sí desde luego pues fíjate que estamos en una época bastante complicada que es un momento pues bastante difícil en el que todos estamos pasando pero bueno la verdad es que van saliendo ofertas de empleo y bueno podemos decir que nos vamos saliendo bueno pues de esa mal momento gracias a diferentes ofertas que van lanzando empresas de aquí de Medina y de toda la comarca entonces te puedo ir comentando pues las ofertas de empleo que van saliendo a lo largo de este fin de semana y de todos estos días atrás porque podemos hablar en torno a 20 y tantas también 30 ofertas de empleo pues mira por ejemplo técnico de calidad de industria en Olmedo recepcionista aquí para un hotel aquí en Medina del campo maquinista para una inyectora de plásticos para una empresa de aquí de Olmedo operario de limpieza industrial para una empresa de aquí de Medina del campo administrativo para una empresa de aquí de Medina responsable de ventas para una empresa de mojados mecánicos de mantenimiento también para una empresa de Olmedo un psicólogo para tortesillas para recoger niños en la guardería también para la localidad de Olmedo un técnico de sistemas contra incendios para la localidad también de Olmedo y personal comercial para aquí para Medina del campo y luego también decir bueno pues que el ayuntamiento de Medina del campo bueno pues ha sacado una serie de puestos de trabajo que en breve bueno pues se van a comentar que si no me acuerdo mal pues son 27 puestos de trabajo entre administrativos personal interno personal que pueda entrar nuevo al ayuntamiento de Medina del campo con lo cual bueno pues van saliendo ofertas de empleo ojalá bueno pues esto no pare y vayan saliendo muchas más a lo largo de todos estos meses y sobre todo si empezamos a volver a la normalidad los negocios las empresas y todos los autónomos que vuelvan a crear empleo gracias bueno pues a ese revulsivo de volver a esa normalidad que tantas ganas tenemos todos pues Fernando Vidal es agente local es técnico de desarrollo y empleo de la Banco Unida muchísimas gracias por habernos contado este repaso que hemos dado amplio y hemos contado toda la actualidad porque más no podemos contar de la Banco Unida para mí bueno la verdad es que como bien decía estamos trabajando trabajando mucho en trabajo gris en algunas por ejemplo con el concurso de los niños vamos a hacer un vídeo recordando estos últimos años y entonces bueno pues son iniciativas que estamos ahí trabajando y que vais a ir viendo pues a lo largo de todos estos días y la verdad es que es muy positivo el ver a los ayuntamientos y a todos los técnicos alcaldes y concejales que se vuelcan día a día con todos y cada uno de nuestros municipios porque se están haciendo un trabajo excelente en cada uno de ellos Fernando muchas gracias y espero contar pronto contigo gracias a vosotros 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 gracias a vosotros